Princesa de papel, muñeca de salón Hace soñar a los sueños, preciosa realidad Tu personalidad, calienta los inviernos Obra de arte de salón, carruser de exposición Dios agriega del amor para mí Te ruego sigue así No te cambies por mí Tú debes de quedar aquí Te ruego sigue así No te cambies por mí Te debes de quedar aquí Obra de arte de salón Material de exposición Dios agriega del amor para mí Solo fue un bello despertar Comenzaba un día cualquiera Cuando te vi llegar Tú creciste junto a mí Compartiste los momentos de esa juventud Que yo te di Hoy tal vez Puede que como ayer En la noche y en el día Yo te llegaré a ver Y podría comprender Ese adiós sin compasión Sin esperarlo Yo y sin razón Princesa de papel, muñeca de salón Hace soñar a los sueños Preciosa en realidad Tu personalidad Calienta los inviernos Obra de arte de salón, carruser de exposición Dios agriega del amor para mí Te ruego sigue así No te cambies por mí No te cambies por mí Te debes de quedar aquí Obra de arte de salón Princesa de papel Muñeca de salón Hace soñar a los sueños Hace soñar a los sueños Preciosa realidad Tu personalidad Calienta los inviernos Obra de arte de salón Cruces de papel, muñeca de salón No te cambies por mí No te cambies por mí ¡Gracias!